Antes de darles consejos, quiero contarles de que hoy hicimos un maquillaje especial, un maquillaje en tendencia, el Foxy Eyes. Estamos con Daniela Yrigoyen. ¿Qué es lo que hicimos, Daniela, para que la gente pueda hacerlo en todo el país? Bueno, Valentina, hoy presentamos un maquillaje Foxy Eyes. Bueno, pusimos un poco de... igual de brillo. Si te das cuenta, nuestro modelo tiene los ojos rasgados, entonces le queda perfecto. Es mentira que para los ojos chinitos no se puede hacer... Anotado. Así que, anotátelo. Muy bien. ¿Qué colores podemos usar en el Foxy Eyes? Mira, de todos los colores, pero hoy elegimos un poco de tonos tierra y un poco de brillito, ¿no? ¿Y tuyo también es Foxy Eyes? No, no es Foxy Eyes, pero es igual. Tiene como... para utilizar Foxy Eyes, para la gente que recién está prendiendo la TV, tal vez, o que se está uniendo de cualquier parte de Bolivia, es un maquillaje, una mirada de zorros, creo que es así. Sí, 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 exactamente. Lo que tiene el Foxy Eyes es que te levanta la mirada. Ya, es como si nos pusiéramos ácido aquí, ¿no? Para enseñarnos los ojos. Sí, has visto que está de moda los hilos tensores. Bueno, esta es sin necesidad de hacer los hilos tensores. Esta técnica se puede usar muy bien. Bueno, ¿y quiénes pueden usarla? ¿Las chicas que tienen ojos grandes también? Mira, te cuento que depende de la técnica, ¿no? Como ella tiene los ojos rasgaditos, hoy le pudimos hacer un Foxy Eyes. Muy bien, ¿qué colores utilizamos, Danila, para que la gente los prepara en casa? Usamos puros tonos tierra. Muy bien, vamos a mostrar la paleta, ¿sí? Ahí está. ¿Qué es lo que usamos? Usamos el negro como principal color y luego usamos unos dos tonos así más de... ¿El color de la piel de ella? El color de la piel de ella, exacto, este de acá. Y luego nos fuimos con un tono más cafecito. Bueno, yo sé que ahora no hay muchos eventos, pero ¿para dónde podemos utilizar este maquillaje? Más allá de sacar sus fotos, que me imagino que Hillary se va a sacar, ¿no? Es un maquillaje social que podemos utilizarlo para salir perfectamente de noche y si no quieres agregarle brillitos también lo puedes utilizar de día. ¿Podemos mostrar la cinta también para la gente que está viendo en su casa? Ese es el primer paso para los que se lo perdieron. Ajá, te cuento que puse en esta parte de acá cintita, puede ser yurex cualquiera, la verdad, pero es para que tenga mejor precisión el maquillaje, ¿no? Tipos de pinceles, ¿cuáles recomendaste? Los pinceles difuminadores más que todos, te voy a mostrar algunos de por acá, a ver, estos de acá. Mejor si son de pelo natural, ¿no? Exactamente, aquí tengo unos, unos cuantos, Valentín. Ya, ¿tienen número los pinceles? Tienen número, estos es el 0132 y el 0133 también. Muy bien, entonces, ¿qué hemos puesto acá? ¿Esto es iluminador? ¿Qué es lo que tenés para finalizarle ya el maquillaje? Iluminador, te cuento que le puse también en el escote, porque me encanta cómo se ve. Miren, por favor, nos dan permiso, le vamos a mostrar, por favor, un poquitito del escote, porque esto es importante cuando utilizamos una blusa escotada también, como marca, aquí, miren, le marcaron los huesitos. Bueno, también Hillary es completa, es súper linda y todo le va a quedar bien, pero eso también para las chicas que no tienen muy marcado el hueso se ve. Sí, exactamente. Estás más flaquita todavía. Sí, me encanta cómo se ve el escote, así que pusimos un poco de brillo para que se vea súper social. Buenísimo, Hillary, estás hermosa, muchas gracias por haber venido, Daniela, también. Déjanos tus redes para que se pueda comunicar con vos y además ver, porque tienes rutinas de maquillaje. Sí, sí, sí. Estoy en Instagram como DJ Makeup Artist y en Instagram y en Facebook también estoy como DJ Makeup Artist. Ok, buenísimo, está también el número de Daniela también en pantalla, si quieren consultar, tal vez por algún evento que tengan que realizarse, va a domicilio y si no también clases de maquillaje. Gracias, Daniela, gracias, Hillary. A vos, muchas gracias. ¿Quieres algo decirle a la gente, tal vez? Un saludito para mi abuela y para mis tías que me están mirando. Le mandamos un saludo, entonces, a todo el país mirándote. Gracias por estar aquí. A vos, gracias, Valentina. Gracias, Foxy Ice, entonces. A practicarme en casa.